Milímetro a milímetro, la técnica y la paciencia se unen para curar las heridas del pasado. En esta zona de aquí coincide justamente con un roto y tenía pérdidas de capa pictórica. El objetivo es restaurar el cuadro, sin embargo, todo este trabajo, curiosamente, se hace con la posibilidad de eliminarlo en un futuro. Todos los tratamientos que hacemos sobre la obra tienen que tener un carácter reversible. Es decir, que si en algún momento alguien considera que hay que cambiarlo o lo que sea, que se puedan modificar. El momento más peligroso es el de la limpieza. Todo el material que se retire, después ya no se podrá añadir. Estamos viendo justamente toda la parte que ya se ha limpiado, que sería esta de aquí, pero eso se ve mucho más claro. Y la zona todavía sucia es esta amarillenta. ¿Por qué tiene este color? Porque los barnices con el paso del tiempo envejecen y amarillean. Entre sus manos, el legado de un genio, Sebastián Martínez. Para llegar al maestro hay que viajar en el tiempo, incluso en la técnica. Esto se hace como antiguamente, es cola de conejo. La cola de conejo, para el que no sepa lo que es, se saca de hervir la piel de conejos, de animales, los cartílagos, huesos. Y entonces el jugo que sale de ahí, la gelatina, es lo que nosotros utilizamos para fijar la capa pictórica. Entonces se coge las proporciones adecuadas y se coloca al baño maría. Y de los materiales de antaño, a las nuevas tecnologías. En este caso ayudan para documentar el proceso de restauración. Siempre hay que tomar fotografías del estado inicial, del proceso y luego documentar cómo se ha quedado finalmente la obra. Y es que la mirada del restaurador descubre más allá de lo que todos vemos. Pues con ayuda de la luz ultravioleta podemos ver que la obra ya ha sido restaurada en el pasado. Aquí estamos identificando unos repintes, es decir, pintura que se superpone a la capa pictórica original. Y que nosotros en el proceso de limpieza tendremos que retirar. La mayor recompensa, conseguir que la obra vuelva a brillar desafiando el paso del tiempo.